Nos estamos preparando para un encuentro artístico-cultural que promueve COVAD año con año. Se llama Arte y Cultura COVAD 2024. Hoy tenemos un concurso de danza, participamos contra el plantel de Camargo y se hace de manera virtual por la cuestión de la inseguridad y otras cosas. Participan 64 centros educativos a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas. Cada quien participa con lo que tiene. Hay de muchos concursos de poesía, de canto, de clamación, danza folclórica, pintura, retrato, fotografía. Hay muchos tipos de concursos que promueve COVAD al interior de todo el estado. Estamos ahorita participando en fotografía. Sacamos al mejor en dibujo, al mejor en declamación, al mejor en oratoria, en danza. En este caso es pareja por Huapango. Estamos platicando con todas las ganas. Son ocho participantes en total los que tenemos. Ya están inscritos para el nivel estatal. Hay etapas presenciales y hay etapas no presenciales. Los no presenciales son los que van en dibujo, en fotografía, que únicamente participan en los trabajos. El día 18 y 19 de abril es el estatal en la ciudad de Matamorza, hoy.